Y en el barrio El Recreo del distrito número 13, este sábado se realizarán fumigaciones y recojo de criaderos de mosquitos justamente para prevenir esta y otras enfermedades. Va a estar el departamento de alerta temprana juntamente con Hema Cruz para retirar todas las llantas y la basura que los vecinos puedan retirar de sus domicilios y luego se va a proceder a la fumigación de todo lo que es la zona del barrio El Recreo que comprende 16 barrios, todos serán fumigados el día de mañana. ¿Cuántos vecinos se benefician con esta fumigación? Más o menos aproximadamente se beneficiarán 15.000 vecinos. ¿Cuáles son las recomendaciones si hay una alerta sanitaria por la influencia? Quizás que saquen sus cosas para que no se junten los títulos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Sí, ya nosotros hicimos el primer paso con alerta temprana de que la destrucción de los criaderos es lo más importante porque si nosotros fumigamos de nada sirve que fumiguemos las calles, las casas, si nuestros criaderos están en nuestros domicilios. Entonces lo más importante es la destrucción de los criaderos porque de esa manera ya no van a quedar más mosquitos, ¿no? Porque si fumigamos mueren un día y al otro día nacen, ¿no? Ahora, ¿desde qué hora va a comenzar esta fumigación? Desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, hasta la 1 de la tarde va a ser la fumigación. ¿Qué es decirle a los vecinos que abran las puertas, quizás que permitan que ingresen a los domicilios? Sí, la fumigación no va a ser casa por casa, va a ser en las calles, ¿no? Entonces va a ser con una máquina, una termo. Entonces que abran sus ventanas, que abran sus puertas los vecinos para que pueda ingresar el veneno a las casas, al interior y puedan erradicarse los mosquitos. Pero lo más importante, que saquen sus basuras y que destruyan sus criaderos. En Bacruz va a estar toda la mañana recogiendo las llantas, recogiendo la basura, todos los residuos que hayan en los domicilios.